Al ver a Laureano Brizuela, una señora era la única que se alborotaba y se gritaba Los demás estaban así como que a la expectativa de saber quién era Sobre todo los chavitos de 20 años Que no sabían ni quién era Laureano Brizuela Una señora de más de 50 años se veía que era la única que estaba alocada por Laureano Brizuela Por Pimpinela hubo mucha gente, mucha gente que fueron los únicos que levantaron el show Que si no fuera por ellos, ese show hubiera sido un fracaso ¿Y no tomaste alguna canción? Si tomé canciones pero digo Pues para ver y escuchar como estaba el ambiente Este, las canciones no estuvieron tan mal Las de Pimpinela, las de Rocío Vanquels Pero este, obviamente Ahora, Lucía Méndez no debió haber hecho esto No, yo creo que no debió Pero eso por dinero, ¿no? Le ganó, le ganó la lana Ay, difícil Le ganó, 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 le Gracias. Gracias. Bueno, platiquemos que de alguna manera es muy lindo el venir a este lugar con la gente que más quieras, con tu amorcito corazón, con amor, pues sí, porque no tu amor, tu amante, tu amigo, el cuchiduchi, que te haga cuchiduchi, porque no, nos hace mucha falta niñas. Gracias. 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 María Concha. María Conchita Alonso. Entonces. Que estaba en México aquí. Precisamente porque está grabando la serie del Señor de los Cielos. Entonces. Este. Imagínese usted. Si. Si ella. Este. Se considera actriz. Cantante. Y todo. Es que eran de los ochentas. Pues. ¿Cómo las pueden ver? ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuarenta? Pues. Es. Cuarenta. Cuarenta años ya. Entonces. Si tenían. Treinta. Pues. Son setentonas. Y muy poca gente. Pues. Se conserva. Yo vi bien a la Méndez. La vi bien. ¿Cómo se veía? Pues. Mucha gente. Ya hay. Mucha gente decía que no. Que acabada. Que. No era la. Ponían las imágenes de cuando estaba joven. De los ochenta. O sea. Para la edad que tiene. Se veía muy bien. Y María del Sol. Se veía casi idéntica. Como se veía de joven. Nada más. Con sus. Obviamente. Vestidos de los ochentas. Y todo. Se veía conservada. Rocio Vanquels. Otra que no se ha tocado la cara. Porque. Pocas palabras. No tuvo éxito. No tuvo éxito. No fue gente. No fue gente. No. No llenaron el Auditorio Nacional. La gente. Había gente afuera. Regalando boletos. Para. A ver quién quería. Y de abajo. De los de abajo. Y nadie los quiso. Porque. Este. Pues no tenían tiempo. Anduvieron buscando a ver quién quería. Este. Y boletos de los de abajo. Regalados. Regalados. Frente a los conciertos de Gloria Trevi. Tan es que yo he ido. Con esas producciones tan espectaculares. Ese talento que tiene la señora. Ese. Ese. Aplomo de escena. Pues esto se veía como del teatro Blanquita. Pues sí. Realmente. Usted lo ha dicho del teatro Blanquita. Porque era. Este. Parecía de carpa. De carpa. Realmente. De aquellas. Cuando hacían recorridos por toda la. Este. De Margo Sur. La república. De todo Chile. De Margo Sur. Entonces. Pero bueno. A final de cuentas. Este. Vimos que ya. La gente ya está cansada de los. Famosos. Recuerdos de los ochentas. Estas. Por ejemplo. Al otro día. Me fui a ver. Este. El. El tour de los noventas. Los jóvenes. Los. Bueno. Ni tan jóvenes. Porque ya son todos. Son cuarentones. Estamos de acuerdo. Si estas son setentonas. Imagínense. Los de los noventas. Pues son. ¿Quiénes salieron? OV7. Este. Litsi. Irán Castillo. Fey. Este. Ahí mismo en el auditorio. No. Esos fueron en la arena Ciudad de México. En la arena Ciudad de México. Obviamente. Estuvo. Lleno de juventud. Todo este tipo de. Eventos. La jeans. Entonces. Es otro. Otro evento. Otro. Otro tipo de gente. No es gente acabar. No es gente acabar. Todavía están. Tienen las carnes. Más o menos. En su lugar. No. Entonces. Llenaron la arena Ciudad de México. No quedaba ni un. Espacio. Para este. Para ver. El. El. Del Tour de los. lawyers. Obviamente. Eso. Es. Es una. G parrot. Abre%. Faye. Este. Como. Todo. Está. Fue. Desde就是ato. a favor. Porque. Se. system. Sí. Porque. Los. Otros. Apenas. Se. Movían. En el. escenario. No. Yo. Por ejemplo. Yo. Admiro. una Yuri. que aunque tiene más de 50 años tiene una agilidad para moverse en el escenario increíble lo llena con su presencia se show este plinca baila pues se mueve por todos lados es la única que está a la vanguardia con los jóvenes por eso también tanta gente joven es que yuris sigue grabando yuris sigue grabando estás de acá por ejemplo lupita de lesión aunque nunca ha bailado aunque nunca ha presentado este gran show sigue grabando tiene tiene muy buena voz sacó un disco nuevo que yo le compré sigue grabando estas mujeres su intermedio discográfico muy grande y que no volvieron a grabar y por ejemplo marisela se la vivió sigue sabe que sigue enamorada del book y porque fue lo que más cantó lo dijo dijo como 20 veces que lo amaba y que era el hombre de su vida entonces éste ya sigue nada más como clavada en esa época es como si ahorita viviera rocio durcal y nada más cantar a lo de juan y abril no en cuando muchos otros que le dieron también otros tantos éxitos entonces qué bueno que se viva rocio durcal sería llenaría el auditorio sola y sola y sin y seguiría cantando que ella se le pegue la gana y esa mujer la única así es pero procesos esos eran los grandes de los ochentas estamos como que porque pues pimpinela no rocio durcal no viene siendo los ochentas rocio durcal nace en los sesentas en los sesentas con canción de juventud mil novecientos sesenta y dos no pues es que ya traía toda una carrera una carrera cinematográfica de primera estaba por ejemplo la este ahí me dio mucha risa porque pedían que subía yo no sé por qué el lola la trailea rosa pero que podía cantar podía cantar juana la cubana que fue lo único que no subió porque no no subió porque no tenía ni voz y estaba preparada ni nada no era que era un festival del horror entonces entonces hubiera quedado como para algunas reuniones de algunos amigos que conozco que van pura este reunión de viejitos no 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 pues ya era de esperarse la pena me da pena hablar de estas cosas pues si mejor hablemos de una película extra a ver cuénteme nueva que está en cartelera cuál es alfa una película canadiense extraordinaria la opción ocurre 20 mil años atrás